Hay seguidores así por internet hasta en Estambul. Están siguiendo el curso y todo eso. Y de aquí a un tiempo, yo estoy seguro que estos cursos van a empezar a verlos en Sudáfrica, en Australia y en Nueva Zelanda. Y ahora que esté en Hamburgo, están concentrando a mucha gente en Europa, estudiantes latinoamericanos que están haciendo posgrado en Europa, que están trabajando problemas de descolonización. Entonces, los están concentrando también ahí. Bueno, voy a dar la exposición y les voy a hablar de esto. Entonces, tenemos la página, todo eso, y seguramente también se van a... ¿Cómo se llama? Conectar, ¿no? ¿Y usted por qué no viene a la mesa principal? No, no está conectando porque... Bueno, el día viernes quedaron muchos temas colgados. Ustedes saben, en dos horas exponer lo que hemos trabajado casi en un año está difícil, ¿no? Entonces, han quedado muchos temas colgados. Y uno de esos temas que quisiera retomar hoy, que no lo trabajamos, que tiene que ver con la tematización relativa a la doctrina del concepto. Que lo estuvimos trabajando hace algún tiempo y reafloró... Bueno, este servidor siempre tiene la plática de... Digo, la fortuna de poder platicar con militantes de izquierda, de origen latinoamericano, que ya están en la tercera edad, o sea, de salida, ¿no? Gente de... 70, 80 años, ¿no? Y... Tengo la oportunidad de platicar con ellos no solamente el tipo de visión que tenían de la salida, con la cual ellos... Digamos, gente que participó activamente en el 68, ¿no? O de antecitos, o de despuésitos. Y que ahora están fuera de la academia, fuera de la lucha, todo eso. Y prácticamente están preocupados por su salud, porque muchos de ellos se han enfermado. ¿No? Entonces, siguen en la medida de sus posibilidades atentos a lo que está pasando, ¿no? Entonces, leen el periódico, ven lo que pasa y comentan. Entonces, a propósito de ello, surgió de nuevo el tema. Con fuerza. Yo pensaba tocarlo el día viernes, pero no hubo manera, oportunidad. Tiene que ver con la tematización relativa a la adopción del concepto. Y cada vez este servidor va descubriendo la pertinencia de este tipo de tematización. Tiene que ver con los idealismos. Y supuestamente, el marxista es materialista. Pero parece que es más idealista que los idealistas. ¿No? Y esto tiene que ver con una falta de tematización relativa al contenido presupuesto en la adopción del concepto, que es el problema de la autoridad del fetichismo. ¿Se acuerdan? Voy a empezar con el siguiente ejemplo. ¿No? El compañero hermano Evo Morales va a Francia antes de ser presidente. Es dirigente sindical de los campesinos. Entonces, dice, nos invitan a una gran conferencia de dirigentes sindicales, populares, barriales, campesinos. Yo asisto por Bolivia. Y dice, bueno, la conferencia empezó miércoles, jueves y viernes. Había un lapso de fin de semana y después de ello volví a empezar lunes y martes y ahí terminaron. ¿No? Entonces, dice, él, cuando son las reuniones, digamos, en la cual la conferencia dice, un servidor como yo está feliz, está tranquilo porque está en medio del debate, de la lucha, todo eso. En cambio, cuando llega el fin de semana dice, para nosotros es como una maldición porque no sabemos qué hacer. Porque es gente que está tan acostumbrada a luchar que se han olvidado literalmente de lo que significa pasarla bien o disfrutarla. No tienen cultura del fin de semana o del rebe, eso qué será. ¿Sí se entiende? Pues hay gente que de domingo a domingo está luchando, 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 luchando. Y cuando no hay la lucha, entonces dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, llega el fin de semana, entonces dice, para nosotros el fin de semana es, talos más atroces, ¿y ahora qué hago? Porque está acostumbrado a luchar. O sea, esa es la forma de vida, luchar, luchar, luchar. Entonces, dice, este, que termino el día viernes y yo estaba, dije, no, ahora, fíjense, no sé qué voy a hacer. Y encima de eso no sabe francés, y encima de eso no conozco París. Y tampoco le interesa conocer París, ¿no? Porque a otros le dirían, no, voy a ir a conocer, qué lindo, qué chido. No, al luchador no le interesa eso. Lo que interesa es la lucha. Entonces, se le acerca un dirigente francés al Evo, y le dice, Evo, ¿qué vas a hacer mañana? Y le dice, nada. ¿Qué qué voy a hacer? Entonces, le dice, vente a mi, a mi, aquí sería, a mi ejido, algo así sería, ¿no? Donde cultiva, la porción de tierra, ¿cómo se llama acá? ¿A mi ejido? Bueno, es decir, vente a mi ejido, por decir, ¿no? El francés, el de Francia, vive cerca de Toluca, por decir, vamos a mi ejido, yo te llevo, ¿no? Yo te llevo, y te traigo, el día lunes en la mañana, volvemos acá, estás el fin de semana. Entonces, dice, Evo, muy bien, ¿no? Entonces, al día siguiente en la mañana, este lo recoge, dice, ¿no? Entonces, dice, yo pensé que me iba a recoger, en, por decir, digamos, va al hotel, que este lo recoge, vamos al metro, ¿no? Me iba a llevar el metro, digamos, hasta observatorio, y vamos al camión, ¿no? ¿A quién me iba a llevar? O sea, en la lógica del pobre, es eso lo que funciona, ¿no? Porque están acostumbrados a eso, ¿no? En la lógica del rico, sería, me recoges del aeropuerto, digo, del hotel, vamos al aeropuerto, y este llevo en mi avión privado, así sería, ¿no? Entonces, dice, no, yo pensé que, no, que me recogen un hotel, ¿dónde está el metro, dónde está el camión? Vamos, ¿no? No, dice, no, salgo, dice, ven, a su camioneta, dice, wow, a su camioneta, ¿no? su propia, y es cartesino como era, como el Evo, y el Evo no tiene camioneta, o no tenía camioneta, entonces, bueno, me subo, íbamos platicando, salimos de la ciudad, y de pronto, estamos en el campo, y llegamos a su, a su rancho, a su ranchito, ¿no? Entonces, estamos llegando a su ranchito, y yo dije, bueno, pues este, veo la puerta, entonces, yo me voy a bajar, a abrir la puerta, para ayudarle al compañero, ¿no? Entonces, dice, no, 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 dice, no, hace el, el aparatito, y se abre la puerta, entonces, el Evo dice, guau, ¿no? Esto lo estoy platicando, digamos, 2002, 2003, ¿no? Entonces, el Evo dice, guau, ¿no? O sea, tiene puerta automática, su ranchito, ¿no? Ingresa, ¿no? y le dice, este, Evo, este, ¿te has duchado? Le dice, no, dice, ¿quieres ducharte? Sí, le dice, bueno, ven aquí a la ducha, ¿no? Y te vas a duchar todo eso, y le enciende, le abre, y dice, guau, y tenía ducha, y tenía agua caliente, guau, no, dice, estaba impresionado, ¿no? Y dice, allá no tenemos, o sea, los campesinos no tenemos movilidad, o sea, como para ir de puerta a puerta, por decir, encima de eso, lo cierto, este, lo que, lo que hay de ingreso, digamos, es una verja, una pequeña baranda, con alambre de púa, o sea, cuadro, un muro, con puerta automática, nada de eso, ¿no? Y después de ello, bueno, ingresas a la casa, bueno, los afortunados tienen baño con ducha, ¿no? Y, pues, con ducha caliente, ¿no? Dicen, no, guau, con ducha caliente, me duché, y, y, y que terminé de ducharme, y salí, a la mesa, ahí, con quesos, con huevo, dije, se leó, dice, no, dice, yo quiero esto para mi país, ¿no? Ese es el problema del fetichismo, ¿no? O sea, el problema del fetichismo acá quiere decir lo siguiente, ¿no? Todas esas comodidades que está, de las cuales disfruta el carpesino europeo, es gracias a la miseria de los campesinos del tercer mundo. Y el problema del fetichismo quiere decir que exactamente eso no se ve. O sea, cuando uno llega y ve todo eso, qué lindo, qué bello, qué hermoso, hasta qué rico, por decir, deliciosos quesos, deliciosas cervezas, todo eso, lo que está contenido ahí, no se ve, ese es el problema del fetichismo. Entonces, cuando el ego dice, guau, yo quiero esto para mi país, ¿no? Y ahora estás de contra demostrado de que, que el planeta entero, o en este caso la humanidad entera, tenga esa forma de vida de primer mundo, para que la humanidad entera tenga esa forma de vida de primer mundo, requerimos cinco planetas. Y hay uno solo. ¿No? Entonces, cuando, cuando estamos en el fetichismo, ¿no? y tenemos una vida dura, para salir de la vida dura, lo que queremos es la vida buena. Y la imagen de la vida buena la de primer mundo. Entonces, luchamos por tener una vida comparable a la, a la de primer mundo. Y luchando por tener acceso a eso, hacemos exactamente, o estamos aumentando, exactamente lo que, supuestamente, estamos luchando, en contra de lo cual estamos luchando. ¿Sí se entiende? Ese es el problema del fetichismo. Y eso exactamente le pasó a los populistas. Estoy ingresando al tema, ¿no? O sea, me la presento, estoy en otra. ¿Qué pasó con los populistas, con los populistas rusos? Los que posteriormente fueron bolcheviques, así como Lenin, Trotsky y compañías, al principio fueron populistas. ¿Qué quiere decir al principio fueron populistas? Fueron cuates de la Vera Zasulich, ¿no? Compañeros de lucha de la Vera Zasulich. Entonces, los populistas rusos, fueron los primeros en leer y entender, el contenido, que estaba presupuesto, en la primera edición del tomo 1 del Capital. Y por eso, decidieron, traducir, el Capital al Ruso. La primera traducción del Capital es al Ruso. Ahora, ¿por qué? Los populistas, en general, el pueblo en general, por eso hay que leer la vida de los padres fundadores de el marxismo del siglo XX, en este caso, ruso, ¿no? Plejano, Drogosky, ¿no? Que hay que leer toda esa gente, hay que leer sus vidas, de dónde son, de dónde proceden. En general, son hijos de familias, de zonas rurales, pobres, ¿no? Entonces, por decir, digamos, no son hijos de tres atenientes, ¿no? Pero sí tienen su tierra, ¿no? Digamos, sus 10, 20 hectáreas, ¿no? Y para poder cosechar, cultivar sus 10, 20 hectáreas, necesitan, de la mano de obra barata, ¿no? O sea, los campesinos pobres, cosacos que no tienen tierra, ¿no? Pero ellos mismos, en este caso, digamos, los dueños de estas tierras, no son hijos, ¿no? Entonces, ellos están luchando por mejores condiciones de vida, ¿no? Que tiene la monarquía, que está viviendo en Moscú, ¿no? Entonces, a, los que, asumen este tipo de postura, para superar ese tipo de desalaciones, se llaman populistas. Y los populistas, están en contra, de los, creo que son los mencheviques, ahorita no recuerdo muy bien, este, cómo se llama la figura. Los mencheviques, son aquellos que piensan, que para ir al socialismo, hay que pasar por el capitalismo, ¿no? Por el capitalismo, quiere decir, hay que ingresar, en un proceso de modernización, que quiere decir, industrialización. Y los populistas, por las propias condiciones, que están viviendo, dicen, no, no es necesario pasar por el capitalismo, sino que, de, la forma rural de vida, se puede pasar al socialismo, sin atravesar el capitalismo, porque, el capital, el libro de Marx, muestra, los estragos, que produce, el capitalismo, para modernizar, en el sentido de industrializar, un país, o una economía, ¿si se entiende? O sea, los estragos, ¿no? que, que, que produce, eso. Entonces, para que no produzca esos estragos, entonces, lo mejor, es pasar directamente, de una forma, de vida, eh, comunal, rural, al socialismo. Entonces, están en ese debate, y entonces, los populistas, se acercan a Marx, y le dicen, miren, ¿saben quién? Nosotros tenemos esa duda, nosotros creemos, que se puede pasar al socialismo, sin pasar por el capitalismo, pero, ahora, hay en Rusia, mucha gente, que se dicen, marxistas, que dicen, que son alumnos suyos, y que dicen, de que, para pasar al socialismo, es necesario, pasar por el capitalismo, ¿no? Y es más, esto, nosotros les hemos dicho, dice la, ver a esas obras, muéstrenos, dónde dice, eso Marx, en el capitalismo, ¿no? Entonces, este, los tipos dicen, ¿no? Pues, si no lo dice, debiera haberlo dicho, ¿no? Están forzando el texto, ¿no? Porque, ellos se han casado, con la idea, de que, para pasar al socialismo, es necesario, atravesar por el capitalismo, entonces, le plantean esa pregunta, Marx, ¿no? Y Marx, se lleva mucho tiempo, en elaborar la respuesta, y al final, les da la razón, a los populistas, y le dice, ustedes tienen la razón, de los populistas, ¿qué hacen los populistas? Entre ellos, Kautsky, Kautsky era de los populistas, o sea, de los que pensaban, de que, para pasar al socialismo, no es necesario pasar por el capitalismo, cuando reciben la carta, leen la carta, la meten debajo del escritorio, por ahí, y la descubren recién, en la década del 30, los populistas, incluyendo, la Vera Zasulich, que después, se vuelven bolchevites, ¿qué ha pasado? ¿no? Cuando le escriben, esa carta, a Marx, ellos, ellas, están, en Rusia, ¿no? Se llamaba Rusia, todavía, ¿no? Y, porque son, ¿cómo se llama? Este, perseguidos políticos, todo eso, se escapa, son tomados presos, se escapa, salen al exilio, llegan a Europa, ¿qué pasa cuando llegan a Europa? Les pasa, lo que les pasa, les... Llegan a Europa, ¡wow! ¿no? Ven esos hoteles, los hoteles, los hoteles, O sea, vajilla, este, sostenedor, cualquier cantidad de mercancías, ropa, los, los ferrocarriles, que eran como los aviones jumbo, hoy, ¿no? O sea, ven todo eso, dicen, esto queremos para nosotros, y todo eso, ¿cómo se puede lograr? Bien, industrialización. Entonces, de haber sido populistas, se vuelven bolcheviques. Ahora, bolchevique, no quiere decir, que, haya que pasar, para ir al socialismo, directamente, por el capitalismo. Quiere decir, que, para ir al socialismo, hay que industrializarse. para empezar a producir cualquier cantidad de mercancías, digamos, que eleve la forma de vida, etcétera, etcétera, que se, ¿no? Estoy ilustrando el problema con ejemplos, ¿no? Entonces, el Evo va a Francia, le dice, ¡wow! Es más, algunas veces llega a decir, ¿no? Cuando todos los campesinos bolivianos, cuando todo campesino tenga su propia camioneta, y llegue a su propia zayaña, así se llama la tierra, su propia chacra, en su propia movilidad, y tenga agua caliente en su ducha, ya nos habremos descolonizado. Es que llega a decir eso el Evo. ¿No? Entonces, tiene que ver con el problema del fetichismo, en el sentido de que, o sea, poder tener eso, imagínense todos los campesinos del mundo, que tengan su propio, su propia, suburban, por decir, ¿no? Su propia Ford F-150, o 250, ¿no? O sea, ¿cuántos millones, ¿no es cierto?, de coches habría que producir? ¿Cuánto habría que intensificar la minería? Y ustedes saben los exagos que está produciendo la minería, ahora decían que estamos viendo las consecuencias que para el agua, a nivel del planeta, tiene la minería, ¿no? Lo que una familia, exactamente la que la figura, no, no, esto no recuerdo, lo que consume una empresa minera, en un mes, es en agua, ¿no? Una familia, tipo medio, digamos, cinco miembros, este, puede vivir con esa agua, como diez años, o sea, consume cualquier cantidad de agua, ¿no? O sea, para que tengamos el metal que, gracias al cual tenemos, n cosas, ¿no? O sea, las patas de, de estas, si ya son de metal, ¿no? O sea, donde sea hay metal, y así sucesivamente, imagínense para, para la producción de los coches, el tipo, la cantidad de metal, ¿no? Y encima de eso, las grandes ganancias de la Ford, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por medio del consumo, seguimos reproduciendo relaciones que estarían, digamos, este, empobreciendo, el nivel o la calidad de vida que existe todavía en el planeta, y así sucesivamente. ¿Con qué tiene que ver el problema del fetichismo? Si no, está haciendo el tema del fetichismo, ¿no? Y esto tiene que ver en parte con el problema de el dinero, lo interesante aquí del caso es que lo he visto varias veces, ¿no? En muchos lugares, con muchas personas, una muy buena explicación es insuficiente. Vamos a suponer que aquí tenemos un curso en el cual se explica muy bien por qué es perversa la consecuencia del uso del dinero. Para fundamentar en última instancia por qué es que pensar o creer que si tengo dinero y soluciono mis problemas es una ilusión. ¿No? Entonces, vamos a suponer de aquí aquí damos un curso un mes, dos, tres meses donde creamos muy bien el tema y todos ustedes están completamente de acuerdo. Salimos de acá y nos seguimos comportando del mismo modo de antes del curso. ¿Por qué? Es el problema del fetichismo. ¿No? Y parte del problema del fetichismo consiste en creer que todo ese tipo de problemas se puede arreglar con conocimiento. Es un poco lo que dice la gente, ¿no? Es que el pueblo no conoce, es que el pueblo no lee, es que el pueblo no sabe. Y hay mucha gente que sabe, que conoce hasta da clases de esto y siguen comportándose del mismo modo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ver con el problema de cómo se llama el fetichismo. ¿Se acuerdan ustedes este dicho, no? No, esta persona, este muchacho, esta muchacha, etcétera, tan bueno que era, este, tan buenos principios morales que tenía, que se metió con un borracho, o se metió con una cualquiera, ¿no? Y mira lo que ha terminado, ¿no? Entonces, ahí, la explicación, justificación, es que la carne es débil, ¿no? ¿Es al revés? ¿No? Como si esto fuese fuerte y la carne de, como si la costa sobrada, parte del fetichismo. La corporalidad es fuerte. Tal es así que, yo puedo tener conocimiento y puedo estar de acuerdo con el conocimiento y no comportarme de acuerdo al conocimiento. Entonces, pongo estos ejemplos porque, para instalar lo que quiero decir. ¿De qué trata el problema de la doctrina del conocimiento? Había dicho de los problemas que tienen que ver en última instancia con los grandes modelos ideales. Decimos, hablamos, nos referimos a los grandes modelos ideales porque es una forma de nombrarlos para que sean inteligibles. Pero, en parte, es engañoso. Ahora, ¿por qué es engañoso? Por la idea que tenemos acerca de la idea. Nosotros pensamos que las ideas son meras ideas. así como cuando vemos un noticiero en Televisa, que se cayó ahí un bus que estaba ahí y se basó. Entonces, vemos esa información o escuchamos esa información y pasa otra información y ahí, entonces pasó. Como si no fuese nada relevante y sustancioso. y hasta me puedo olvidar. No es relevante, digamos, para la vida. Entonces, nosotros pensamos que las ideas son meras ideas y ese no es el problema. El problema es que las ideas se pueden encarnar. Ese es el problema. Y cuando las ideas se encarnan o sea, se vuelven materialidad, se vuelven forma de vida en nosotros, ahí sí que no hay idea que pueda contradecir eso. Entonces, cuando decimos la carne es de vida que se llevó, ella es la fuerte, pero ella no actúa ciegamente. Ella actúa porque hay un contenido. ¿No? O sea, la corporalidad humana no es una mera corporalidad, es una corporalidad con contenido. ¿No? Vamos a suponer alguien que aparte de tener la cultura de la Coca-Cola y la hamburguesa, es adicto a ella porque hay gente que come normal, ¿no? Pero hay gente que ven eso, ¿no? O sea, ya, ya, ya. Especialmente cuando hay ame y sed, ¿no? Entonces, vamos a suponer dos personas, una persona que aparte de tener la cultura de la hamburguesa y la Coca-Cola, tiene la adicción, ¿no? O sea, y es forma de vida, eso quiere decir, forma de vida. Comer es como cuando hay niños en los Estados Unidos y ellos nos dicen, mamá, cuando tienen sed, no dicen tengo sed, dicen quiero Coca-Cola, ¿no? Esa es ya adicción, ¿no? Porque si no tienes sed, toma agua, ¿no? Y cuando tienen hambre, están pensando en la hamburguesa, ¿no? Eso ya es adicción, o sea, no están pensando en comida, están pensando en la hamburguesa. Entonces, esto es una mesa en la cual, digamos, aquí hay hamburguesas y Coca-Cola y aquí hay vegetales, pan, queso, ¿no? Hasta enchilados, por decir, o taquitos, ¿no? Entonces, ponemos a dos personas, una, ¿cómo se llama? Que tiene la cultura y esta pulsión, digamos, de la Coca-Cola. Esta persona que nunca en su vida ha probado esto, ¿no? Entonces, tienen hambre y sed, entonces, el otro ve, esto le aparece sin sentido. ¿No? Entonces, naturalmente va lo que hay comida, ¿no? no lo está pensando, no lo está tematizando, no está diciendo, no, es que esto me puede llenar rápidamente y como tiene su vida, entonces me va a recuperar. No, no, nada de eso. En cambio, el otro, independiente de que piense el otro, entiende eso, ¿no? O sea, no lo está pensando, la carne, su propia corporalidad que tiene memoria, es una memoria sentiente, le lleva a eso. La carne es más fuerte. Entonces, este cuento le puede decir, oye, pero ¿cómo? 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 eso no es alimento. No, olvídate, va, eso. Que las ideas no son meras ideas. El modelo ideal no es un mero modelo ideal, es lo que quiero decir. ¿No? Le decimos modelo ideal porque aparece de modo ideal en el sentido de que es lo mejor. En ese sentido. ¿No? Pero, no es una mera idea, eso es lo que quiero decir. Es un modelo ideal en el sentido de que aparece como lo deseable, lo que uno quisiera en última instancia, en el último sentido de la palabra, etc. ¿No? Pero en realidad, ese modelo ideal es real en el sentido de material porque la gente vive con eso, eso es lo que le da sentido, eso es parte de su propia corporalidad, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el modelo ideal contenido en la modernidad es parte de nuestra corporalidad. Eso es lo que quiero decir. ricos, pobres, este, judíos, musulmanes, cristianos, ¿no? De la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, del centro, de adentro, todos tenemos el modelo ideal de la modernidad. Esa es la idea directriz que le da sentido a nuestras formas de vida. es lo que quiero decir y eso es cor, es, es, eso, se ha internalizado de tal modo que ahora es parte de la memoria de nuestra propia corporal. Es como cuando el mexicano que está viviendo en Europa un año sin haber comido nada de comida mexicana, ¿no? Entonces, de pronto, en las embajadas, ¿no? hacen de México en Europa hacen a veces albuerzos, comidas, banquetes y llevan comida mexicana, digamos, mole, con chile, entonces van los mexicanos, o sea, acá están pensando, o sea, acá se dice, no, para demostrar aquí a los colegas europeos de que a mí me gusta, yo voy a salivar, voy a hacer que mis papilas los nativas, chorren un poquito, ¿qué están diciendo eso? O sea, el cuerpo mismo, ya se están desintiendo, no, inmediatamente, o sea, es tan común, un vuelve a la vida, no, así, ¡guau! ¿no? O sea, con salsita, ¿no? con tortillita, y tequila les da, dicen, no, compadre, esto es vida, esto es vida. No, es que sería otro tipo de comida, ¿no? Pero digamos, la reacción sería igual, o sea, lo que quiero decir, ¿acaso están pensando o no? Entonces, yo ahora, para que la gente vea de que es algo que me gusta, voy a decir, esto es vida, compadre, te voy a decir, no, está saliendo de la propia memoria que está contenida en la propia corporalidad, el modelo ideal no es ideal, es material, es lo que quiero decir. Y por la herética de la producción-consumo, Marx está mostrando eso, y eso no se ha dado cuenta en el máximo del siglo XX, es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que con la visión con la cual han sido formados ellos en la década del 50 o 60, digamos principios del 70, se han quedado con esa visión. Y es parte de su corporalidad y todos lo interpretan así. O sea, se han quedado en esa idea. Esa idea ahora es parte de su corporalidad, pero esa idea no se corresponde con la realidad, eso es lo que quiero decir. Si en ese sentido creen más en la idea que en el modo como la realidad ahora ha cambiado y se ha transformado, porque la realidad se ha transformado, ha cambiado la realidad. Ya no es como era en el siglo XX. Entonces, no solamente hay que cambiar de marco categorial o de modelo ideal, lo que estoy queriendo decir hay que cambiar de forma de vida, es lo que estoy queriendo decir. En el modelo ideal aparece la toma de conciencia del modo como es que práctica y o empíricamente vivimos en la vida cotidiana. Y de lo cual tomamos conciencia cuando nos ponemos a estudiar, pero normalmente no tomamos conciencia de él, porque no nos ponemos a estudiar. ¿Sí se dan cuenta compañeros? ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, ¿se acuerdan? El contenido de la doctrina del concepto según Marx es un ejemplo. ¿No? El contenido de la doctrina del concepto es en el lenguaje de seguir en el lenguaje nuestro ahora es la modernidad? Entonces, digamos, entre los chavos quien es moderno vive a la moderna, come a la moderna, viste a la moderna, digamos, ahora que se acerca el fin de año, ¿dónde vas? A Calcún, ¿no? Llegas a un paquete. Con desayuno, en la playa, no, ahora te has modernizado. Y el otro, tú, no, yo voy a ir aquí a Oaxaca, a las playas sonristas, y estoy en el coche que mi papá me acaba de regalar o si no, yo acabo de... ¿no? El de 2017, ese es el de 2017 que siempre quería. No, ¡guau! No, ya existe. ¿No? Entonces, ahora el contenido de la orientación del concepto es la modernidad, lo que significa ser moderno. ¿No? Entonces, Marx, del resto de esto dice que es un fetiche. Ahora nosotros estamos diciendo que esto es un fetiche. ¿No ven? Este es el fetiche. ¿Por qué? Porque esta forma de vida implica la no vida de millones de pobres a nivel mundial. Es lo que, desde el 94, 95, están diciendo los zapatistas. ¿No? Y de pronto nos dimos cuenta, bueno, son las reflexiones relativas al viejo Antonio, a los abuelos, de que la no vida nuestra, ¿no? Este, era la que soportaba la vida de los, de la ciudad, ¿no? y que al edificio, a la escuela, a la universidad, a la casa, que en nuestras manos habían construido, nuestro paso no podía ingresar. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es un fetiche, porque esta forma de vida implica el sacrificio, la no vida de millones de pobres por un lado y por otro lado la destrucción del planeta. Por eso es un fetiche, es un sacrificio de vida humana, vida de la naturaleza, esta forma de vida. No. Ahora, ¿cómo se produjo esto? ¿No? ¿Cómo se produjo esto? Con ideas. Se produjo con ideas. Esas ideas le dieron sentido a una forma de vida. pero ahora ya no son meras ideas. Ahora es una forma de vida. ¿Sí sentirme? Entonces, el modelo ideal cuando se realiza es material. Eso, eso es lo que queremos decir. El modelo ideal es material. Ahora, ¿cómo se produce el modelo ideal? Entonces, vamos a acabar con una coyuntura en esto. Vamos a suponer que esta es una coyuntura en esto. Entonces, sigue la flecha del arte. de la historia. Aquí, desarrollo quiere decir complejización. Cuanto más avanza, más se complejiza. Eso quiere decir. ¿No? Pero vamos a avanzar una coyuntura de la historia. Las décadas de 70, no, del 60. 60, 70. del siglo XX. ¿No? Entonces, gran parte de la derecha izquierda se ha formado políticamente en la década del 60 y del 70. O sea, ahí había un tipo de marxismo. En ese tipo de marxismo, bueno, poco bien antes, la década del 50, inclusive, se producen unas ideas relativas al socialismo. estas ideas relativas al socialismo, ¿no? Se las formula en una cortina. entonces, estas ideas es el producto de esta coyuntura, de las contradicciones inherentes en este tipo de coyuntura. Tiene más historia. Estoy hablando de la izquierda que todavía sigue viviendo, la que ya está pasando, digamos, a otra vida. Entonces, producto de este tipo de contradicciones elabora el contenido de unas ideas relativas a lo que sea, al socialismo, y lo convierte en uno de los temas. Entonces, dice, el socialismo debiera ser así. Es lo que se llama doctrina. Y producto de esto forma una óvano o doficina. O sea, una teoría verdadera o correcta de lo que es el socialismo. El socialismo. Entonces, como la realidad sigue, ha continuado, ha continuado, quiere decir, se ha ido transformando, ella ha ido dividiendo en otro tipo de contradicciones. Respecto de las cuales, especialmente después del 89, vamos a poner 89, 95, se cae en el vuelo de Berlín y surge la perestrota. Entonces, los socialismos reales, ¡bum! que se vienen a la mano. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ya no se vuelve a conducir, después de que esta coyuntura crítica, otro tipo de idea de la riva socialismo acorde a este otro tipo de contradicciones. Pero esta gente, ¿no? Que juzgan ahora este otro tipo de procesos, juzgan desde ideas que provienen de este tipo de contexto. Entonces, cuando vienen acá, y entonces ahora estamos en primeros procesos de construcción de socialismo de otro tipo, entonces, como esta idea ya no se ajusta a esto, entonces dicen, nunca hubo socialismo, ni hay socialismo, porque esto ya no se ajusta a esto. ¿Sí se entiende? Esto es lo que estoy quiero decir, ¿no? Entonces, dicen que son materialistas, pero se quedaron en estas ideas. Y, la realidad se ha transformado, ha llegado a ser de otro modo, es de otro modo ahora, hay otro tipo de sujetos históricos, políticos, sociales, populares, barriales, comunitarios, que están impresionando otro tipo de políticas, ¿no? Y ese tipo de ideas relativas al socialismo no tienen como contenido a estos otros sujetos, a estos otros actores, ¿no? Y por eso aparecen como cualquier cosa, menos como tendientes a esta, a este tipo de exigencia, ¿qué se quiere ahora? La producción de otro tipo de exigencia. Y para producir este otro tipo de exigencia, necesitamos otro tipo de exigencia, de malos, para poder hablar, necesito otro tipo de malos, necesitan la virtud. Sí, ¿se entiende? Compañeros, estoy redondeando la idea que, este, no la pude vertir la, el día viernes para quienes estudian. Ahora, todo esto es producto de, como se, una reflexión metodológico-epistemológica. Lo que estuve remarcando mucho el día viernes y que me, a este servidor le impactó en el buen sentido de la palabra, es que el modo como, por un lado Marx y por otro lado Dusser llegan al problema de la tematización de América Latina, es, no solamente por problemas metodológicos, sino es con reflexiones metodológicas. que entonces llegué un momento ahí, este, a decir, este servidor, a afirmar de que el marxismo del siglo XX no había llegado, aquí está, no había llegado a América Latina por problemas metodológicos y sin embargo estaban viviendo siempre en América Latina porque su reflexión no fue óptima en el sentido metodológico. O sea, no hicieron una buena reflexión metodológica, es lo que quiero decir y porque no hicieron una buena reflexión metodológica por eso no atesizaron bien en lo que es América Latina y otra vez tiene que ver con el problema de los modelos ideales, en el sentido de que que es aquello que estaba presupuesto en ese tipo de contenido, es lo que quiero decir. Entonces, en el contenido se acuerdan el esquemita que hice de la totalidad concreta, ¿no? Por un lado es la totalidad abstrata de la cual se parte y la totalidad concreta a la cual se arriba, ¿no? Entonces, Marx cuando hace el primer descenso y llega a la determinación siempre llamada dinero, ¿no? que está haciendo este tipo de descenso que es la economía política de su tiempo. Él es perfectamente consciente de cuál es el contenido de esta totalidad abstrata, de la cual parte los economistas políticos de su tiempo, ¿no? Y cuando arriba esto, él dice no, aquí ya hay problemas, ¿no? Porque hay otro tipo de determinaciones que están por generar lo que sea el dinero, que en este caso es la mercancía, ¿no? Y entonces se dice que debe ser la reconstrucción y cuando llega a este tipo de reconstrucción y llega al problema del mercado mundial, ¿no es cierto? Él es perfectamente consciente del contenido de ya ahora la totalidad concreta, ¿no? en cambio en cambio cuando el máximo del siglo XX hace este tipo de desinfección él no es consciente del contenido de la troparidad exacta del cual están partiendo porque están partiendo directamente de las teorías producidas en Europa no de las teorías producidas en América Latina porque no las han producido todavía de los pocos casos que hace eso es variante ¿no? y por eso se llama otro tipo de determinación simple el problema de la raza ¿no? dice aquí no hay clase obrera aquí lo que hay es indios ¿no? racialmente como se vean maminguneados excluidos etcétera etcétera entonces la reconstrucción implicaba la crítica de la modernidad ya no solamente del capitalismo en este caso del matón ¿no? y que hicieron todos los marxistas ¡pum! lo inmunearon ¿eh? ¿si se entiende? compañeros lo que estoy queriendo decir bueno este faltaba eso en mi reflexión el modelo ideal no es un mero modelo ideal ¿no? es por eso tal vez decirle modelo ideal esté mal dicho pero se entiende en el sentido de que en el modelo ideal aparece lo lo ideal en el sentido óptimo bonito es lo ideal en el sentido lo que uno quisiera más desearía más ¿no? si digamos es como cuando los padres este desean de los hijos ¿no? no pues yo quisiera que tú tengas tu propio coche un buen trabajo este un buen departamento una buena casita ¿no? con un buen esposo una buena esposa con buenos hijitos que vayan a un buen colegio así es lo deseable eso quiere decir ideal ¿no? en el modelo ideal está contenido eso pero no es solamente ideal sino que es forma de vida eso que quiero decir porque uno por decir cuando uno tiene en el óptimo sentido de la palabra en el buen sentido de la palabra un modelo ideal muy bien subjetivado ¿no? eso se ve en los grandes momentos críticos ¿no? cuando están en medio de la crisis ¿no? cuando están tirados ahí en medio del vaso del fango ¿no? si ustedes han subjetivado un muy buen modelo ideal el modelo ideal a ustedes los jala los impulsa todavía los saca del fango si no tienen un buen modelo ideal se quedan ahí en medio de la crisis y nunca más superan los problemas pero cuando tienen muy bien subjetivado se muerden la lengua se amarran bien el cinturón ¡pum! salen del fango ¿no? digamos la importancia de tener un buen un buen modelo ideal haber subjetivado muy bien eso eso es lo que en última instancia les jala en el momento de la crisis cuando es de un centavo nadie les 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 alcanza ni siquiera un triste taco o nada de eso o sea en medio de eso cuando usted tiene un buen modelo ideal ¡pum! salen de esa situación si no están perdidos ¿no? pero es ya no es porque no están es como cuando ustedes están en medio de la crisis pero la crisis crisis ¿a qué están en medio de la crisis? no en este momento estoy en medio de la crisis entonces lo que tengo que hacer es secundir a las fuentes gracias a las cuales mi modelo ideal me puede conducir ¡no! uno no está así uno está ¡ah! cuando uno está ¡ah! entonces en ese momento cuando uno ha hecho esta frase el verbo se hizo carne quiere decir eso cuando han materializado la subjetividad este tipo de conocimiento el cuerpo mismo los conduce por eso el cuerpo no es débil el cuerpo es bien fuerte ¿sí se entiende? ¡eh! es el que les saca que les conduce más allá por eso no es nomás tener esperanzas deseos ilusiones hay que saber dotarles de contenido y para eso están formando para eso están estudiando ¿no? para dotarles de contenido a esas ilusiones a esos deseos a esas esperanzas si en este momento no le ponen contenido a esos deseos ilusiones esperanzas llegan al momento del charco y no hay quien los saque aunque la gente los quiera sacar pero no van a poder ¿sí se entiende compañeros? por eso aquí quienes han captado el sentido del curso no están perdiendo el tiempo ¿no? entonces vuelvo al al lugar donde nos habíamos quedado que es la página 84 el dinero como relación social y otra vez está todo lo que estoy diciendo está contenido en este tipo de 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 reflexión ¿esta qué hora la paramos? ah ya en la página 83 de los Grundris de Marx en el segundo párrafo dice la reducción de todos los productos y de todas las actividades a valores de cambio presupone tanto la disolución de todas las rígidas relaciones de dependencia personales históricas en la producción como la dependencia recíproca general de los productores o sea ¿qué quiere decir esto? ¿no? la reducción de todos los productos y de todas las actividades todos los productos es todo lo que produce el ser humano por un lado y por otro lado todas las actividades todo lo que hace un ser humano ¿no? por ejemplo este curar vender sanar estudiar o sea todo eso así como los productos se han reducido a dinero eso quiere decir ¿no? o sea todo eso tiene precio todo eso vale todo eso cuesta ¿no? o sea nada es gratis o sea cuando uno dice nada es gratis está atrapado al interior de esta forma de este eso es una relación social ¿no? por decir compañeros esta este fin de semana hay una actividad en tal lugar que se vamos vamos a estar todo el día ¿no? entonces se pregunta ¿y cuánto nos van a pagar? ¿no? o sea todo eso tiene precio es lo que están diciendo ¿no? cuando se ha reducido todo todo a valores de cambio esta reducción presupone la disolución de todas las rígidas relaciones de dependencia personales entre paréntesis pone históricas y o culturales la reducción o perdón la disolución de todas las rígidas relaciones de dependencia personales quiere decir ya no hay más forma comunitaria de vivir ¿no? este todos son individuos solitarios que dependen solamente de sí mismos en tanto que sí mismos y nada más que de sí mismos eso quiere decir ¿no? entonces hasta hacer un trabajo para el papá o que el papá haga un trabajo para el hijo tiene precio eso quiere decir ¿no? presupone eso ¿no? en los Estados Unidos hay ese tipo de relaciones en el sentido de que el hijo es el electricista y la casa del papá tiene problemas de electricidad no papá yo voy yo te lo arreglo y va y se lo arregla ¿no? pero producto de eso le paga ¿no? el papá a priori sabe que hay que pagar ¿no? y el hijo sabe que le va a pagar ¿si se entiende? ¿no? se ve como algo normal ahora evidentemente no le va a cobrar digamos como si fuese un extraño ¿no? vamos a suponer que ese trabajito cuesta 500 pesos entonces le va a decir no con que me des 300 está bien ya ¿no? pero si se va a pagar se va a pagar ¿no? y o al revés ¿no? entonces este el hijo tiene su negocio de panadería son cosas que yo le he visto ¿no? tiene su negocio de panadería y el papá está retirado pero con el retiro no gana bien entonces ¿dónde estás yendo? no pues estoy yendo a ayudarle a mi hijo ¿no? ahí entonces controlo la entrada salida de harina y es más le ha ido a una que otra cosa a veces a despachar pan todo eso y de eso ¿cuánto te paga? ¿no? si este me paga digamos 350 la hora pero está bien ¿no? le ha ido a mi hijo y está cobrando ¿no? ¿si se entiende? acá eso todavía no es no es forma de vida ¿no? o si hubiera llegado ¿ah? ¿no? si y por eso todavía esperarse de sacar de este lado ahora es posible que en otros lugares haya eso ¿no? pero digamos todavía no es forma de vida pero en Estados Unidos eso sí ¿no? y es se ve normal ¿no? entonces es la destrucción de esta o la disolución de este tipo de relaciones de dependencia ¿no? eso quiere decir la libertad la individualidad ¿no? pero lo que produce este tipo de disolución de este tipo de dependencia de este tipo de dependencia o sea al hijo o a la familia los separa de la comunidad los vuelve independientes ¿no? de tal modo de que ni el hijo depende de como se llama este los padres ¿no? es más ¿no? hay casos en los cuales ¿no? ni ni la esposa depende del esposo ni el esposo depende de la esposa en el sentido de que la esposa tiene su propio trabajo gana su propio dinero ¿no? y también el esposo ¿no? entonces ahí no hay relación de dependencia ¿no? entonces si se da el divorcio no hay ningún problema todo está bien tú tienes tu salario tengo mi salario ¿no? como dicen aquí si tienes tele ahí te ves ¿no? entonces dice pero la esta aparente libertad produce otro tipo de dependencias más terribles todos ahora dependemos del dinero antes dependíamos de personas ahora dependemos del dinero ¿si se entiende? esto es más duro es lo que está diciendo Marx en el siguiente párrafo ¿no? dice esta dependencia es decíproca se exprese la necesidad permanente del cambio y en el valor de cambio en este caso el dinero como mediador generalizado no solamente dependemos del dinero sino que ahora el dinero es la relación que media entre los seres humanos los economistas expresan este hecho del modo siguiente cada uno persigue su interés privado y solo su interés privado y de este modo sin saberlo sirve al interés privado de todos al interés general eso es lo que dice la economía política de su tiempo hasta el día de hoy siguen diciéndolo si todo el mundo es egoísta por naturaleza el ser humano es egoísta por eso es bueno ser egoísta porque siendo egoísta voy a en última instancia servir al interés general inmediatamente Marx le da la vuelta a esto dice de esta frase abstracta se podría mejor deducir que cada uno obstaculiza recíprocamente la realización del interés del otro de modo tal que en lugar de una afirmación general de este hermoso de esta guerra de todos contra todos resulta más bien una negación del interés general en este caso una negación general del bien común el punto verdadero está sobre todo en que el propio interés privado es ya un interés socialmente determinado socialmente determinado acá quiere decir por el tipo de contenido que tienen las relaciones sociales el tipo de contenido que tienen las relaciones sociales son relaciones de dominio y explotación dice puede alcanzarse solamente en el ámbito de las condiciones que fija la sociedad y con los medios que ella ofrece en este sentido la única forma de vivir al interior de la modernidad es aceptando las condiciones como única forma de ser al interior de lo que sea la modernidad y más abajo dice se trata del interés de los particulares ya no es más el interés general este tipo de relación este tipo de reducción de este tipo de relaciones ha destruido el interés general ahora se trata del interés de los particulares en este caso del 1% de la humanidad digamos de primer mundo o los ricos más ricos del planeta es un fetiche porque ese interés no es contenido de ahora desarrollado de la ojera del concepto implica el sacrificio de la mayoría de la humanidad y de la naturaleza por eso es un fetiche es un fetiche que exige sacrificios humanos eso quiere decir o sea la muerte soy a condición de que los demás no sean y se vuelven racionalidades y cuando yo persigo esa forma de vida indirectamente estoy justificando esa irracionalidad lo que está formalizado en la relación contenida en lo que sea el valor de cambio llamado dinero si se entiende ahora ahora si le he dado como se llama el giro ya completo a a todo esto ahora si lo tenemos ya pero este termino la idea si esto porque he terminado la idea por eso digo si lo podemos terminar ya pues ya pues buenas tardes bueno mi presencia acá es para agradecerle a doctor Juan José Bautista Segales su participación y para otorgarle una constancia el rector me pidió que viniera en su representación porque bueno pues por problemas de la agenda en el momento ya no pudo estar por acá pero me pidió que viniera yo a traerle su constancia al doctor Juan José Bautista Segales les voy a leer el texto dice la Universidad Autónoma de la Ciudad de México otorga la presente constancia al doctor Juan José Bautista Segales por su valiosa participación como profesor invitado en el seminario las cuatro redacciones del Capital de Marx impartido entre enero y diciembre de dos mil dieciséis en el plantel del Valle es al mismo tiempo un reconocimiento por su importante contribución intelectual en la construcción del pensamiento crítico latinoamericano nada humano no es ajeno y firma el doctor Hugo Aboites rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México muchísimas gracias por su participación supongo de todas formas que cuando hicieron la presentación del doctor se habrá comentado que recientemente obtuvo el premio libertador al pensamiento crítico que fue creado en el año dos mil cinco por iniciativa de Hugo Chávez para estimular la creación del pensamiento alternativo y crítico en Latinoamérica entonces también una felicitación por ese reconocimiento muchas gracias y bueno yo en realidad esperaba que después de la exposición del doctor no sé si todavía tienen preguntas o tal yo me puedo quedar no es que viniera así como de pisa y corre si tienen todavía tiempo ustedes yo pues encantada de la vida de escuchar si hubiera preguntas por parte de de los jóvenes para que usted pudiera responderles no sé porque sentí que fue como un poco abrupta la conclusión no 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 o ya estaban como terminando si ah bueno era la sesión de cierre y de hecho habíamos pensado que ustedes iban a visitarnos entonces estábamos esperándolos ah ok muy bien bueno de mi parte muchísimas gracias por este reconocimiento nosotros le tenemos un cariño especial a la la UACM porque siempre en el principio entre el dos mil dos tres nos invitaron a trabajar entonces este conocimos el proyecto en el sentido de que la UC la UACM entonces la UCM cierto lo que se proponía era hacerse cargo de los estudiantes rechazados de la UNAM y de la UAM entonces veíamos esa ese drama digamos de mucha gente queriendo ingresar 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 y no y la gente que normalmente no puede ingresar es gente que digamos no ha tenido una muy buena formación en las prepas entonces y no porque no hayan querido sino porque simplemente este provenían de zonas o barrios donde las prepas no eran muy buenas por decir no y entonces la UCM o la UACM quería hacer cargo de todo eso y darles una muy buena formación entonces nos gustó mucho ese proyecto entonces bueno teníamos simpatía y ahora se abrió este espacio en el cual podemos seguir trabajando todas estas ideas y que tienen que ver justamente con las consecuencias negativas o perversas que produce no solamente el capitalismo sino el modelo neoliberal y que se ve en los jóvenes fundamentalmente los grados de exclusión no solamente de la educación sino también de una muy buena formación por decir entonces bueno yo siempre digo hay que corresponderle al pueblo lo que el pueblo a nosotros nos ha dado entonces el pueblo con su trabajo esfuerzo produce riqueza con la cual se financian cierto tipo de instituciones académicas como la UNAM aquí en México de la cual este servidor se ha formado entonces una forma de corresponder eso era pues devolver al pueblo lo que uno había aprendido entonces cuando nos abrieron las puertas pues nosotros aquí militantemente estuvimos seguiremos estando mientras sigan abiertas las puertas claro y bueno y así será y quizá solo valdría la pena hacer el siguiente comentario el propósito de la universidad autónoma es cierto en aquel momento la universidad de la ciudad de México porque la autonomía la obtuvimos hasta el 2005 era ofrecer una alternativa adicional adicional a las que existen de educación superior y más bien no estamos tan convencidos de que solo sea que los aspirantes que presentan sus exámenes de admisión para la UAM para la UNAM para el POLI no es que no entren porque sean malos sino que no entran porque no hay espacios para todos y bueno aún así con todo y que tenemos hoy esta otra alternativa sobre todo en zonas donde no existe otra alternativa de educación superior de ahí la ubicación de los otros planteles salvo este y el caso del centro histórico son zonas como más céntricas el resto pues están en la periferia precisamente para ofrecer una alternativa otra alternativa de educación superior ¿no? y bueno creo que es importante como aclararlo ¿no? digo y aún que ahora exista la UACM también tenemos claro que sigue siendo insuficiente ¿no? sigue siendo insuficiente porque los recursos que se destinan por parte de los gobiernos tanto a nivel federal como local locales son insuficientes para atender la demanda la necesidad de educación tanto a nivel medio superior como a nivel superior sigue siendo insuficiente pero bueno aquí está esta otra alternativa y entonces seguramente que el doctor tiene sus propias valoraciones sobre cómo hemos ido avanzando nosotros creemos que en la dirección correcta seguramente habrá muchos aspectos que mejorar pero estamos convencidos que vamos en esa en esa dirección ¿no? precisamente una dirección correcta digo con todas las limitaciones las dificultades ahí vamos creciendo acá mismo ustedes lo ven en este plantel con las incomodidades que genera una obra pero pues creciendo pues enhorabuena doctor muchas gracias muchas felicidades entonces supongo que con esto es su cierre ¿verdad? Sí perfecto a no ser que ustedes tengan algo que decir si los jóvenes quieren los coordinadores los alumnos bueno pues en general nos da mucho gusto que hayan ahí ¿no? igual tendrá el doctor que pues nos acompañe ¿no? gente de diversas carreras de diversos planteles y pues haremos lo posible porque este espacio sí va a seguir construyendo para invitar más gente de no solo de la OACM sino también de la OAN de la OACM porque el déficit en ese sentido pues es no solo aquí sino es a nivel no solo latinoamericano sino justamente el mundial entonces nos da gusto a ver los primeros dos muchas gracias a separar los compañeros ¿no? que se dirían que no solo de la OAN sino de que la gente que está deboniendo recurrentemente a esa unidad ¿no? y pues a seguir la data para darle efecto y voy a pues como decía el señor y somos compañeros que no solo vi en la OACM en el posgrado de derechos humanos en el tiempo en las ciencias sociales en el programa entonces creo que cumple la función del proyecto educativo de la OACM por bar cultura científica humanística y pensamiento crítico y el doctor será que se ha sido un año porque muy intenso para todos y no sé llevarlo al camino del pensamiento digamos muchas felicidades el doctor Bautista y gracias al doctor Aboita y a la profesora por haber venido que no me presentaron que no me presentaron pero soy María Auxilio de Diana ya mucho gusto soy la secretaria general de la universidad soy profesora pero profesora de la universidad pero ahora estoy ocupando la secretaria muy bien felicidad felicidad a todos gracias 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 por ver el video.